Bueno, en otras noticias, si sueño, si su sueño es ver jugar a nada más y nada menos que Lionel Messi, puede que esta sea su oportunidad. Y es que la selección de Argentina tendrá un partido amistoso contra El Salvador aquí en el Link el viernes 22 de marzo. La venta de boletos será este jueves 29 de febrero en Ticketmaster, un evento que sin duda alguna no se puede perder. Y mi gente...